Hola, bienvenidos, el día de hoy vamos a hacer una reseña y unas instrucciones de un juego nuevecito que acaba de salir, bueno esta es la segunda edición y hace poco lo estrenaron en Kickstarter y ya llegaron todas las copias al mundo, se trata de Luchador, de Mark Rivera es un juego publicado por Backspindle, una compañía creo que inglesa y bueno vamos a ver cómo se juega Bueno, en Luchador se supone que somos unos luchadores que estamos peleando por ser el campeón mundial o si juegas en parejas por ser el mejor equipo, en nuestro turno lo único que vamos a hacer es tomar estos dados de colores y al mismo tiempo los dos jugadores van a tirar los dados, todo lo que caiga afuera no sirve, no puedes utilizarlo, el objetivo es cualquiera de los dos o disminuir toda la vida de tu oponente hasta que esté en knockout o hacerle una llave y pegarlo contra la luna, ahorita vamos a ver eso, una vez que tires los dados vas a poder resolver todo lo que hay en ellos, los pins puedes hacer, puedes volverlos a tirar y puedes atinarle a los demás dados para tratar de sacarlos, pero pues el rojo es muy chafa, una vez que hayas hecho tu retirada vas a resolver todo y se va a resolver de la siguiente manera, cualquier hit que te dé, bueno que le des al oponente te va a hacer un dado verde de daño, si les haces dos hits puedes decidir entre tirar dos verdes o uno negro, los daños están determinados en esta tablita que está en la vida y dependiendo de con que le pegues le vas a hacer tantos daños, si a tu oponente le sale hit y a ti te sale bloqueo, que son estos puños que están aquí, pues simplemente niegas este daño, en cambio si te sale un counter, un contraataque, tú le vas a hacer el daño a él, entonces él te hace un daño pero tú se lo contraatacas y tú le vas a hacer el daño a él, si te sale un miss que son estos tachecitos, pues son dados que no te sirven para nada y por último están los pin, los pin sirven para en primera instancia para volver a tirarlos, hacer un re-roll o si tu oponente está pineable, vamos a decirle, eso significa que esté en este en este punto de pin o después, vas a poder hacer un pin, eso significa que lo vas a hacer un agarre y lo vas a poner contra la lona, cuando te salga el pin vas a tirar este dado de aquí, el amarillo y si te sale pin, lo tienes contra la lona, él va a tener tres oportunidades para liberarse o si no va a perder ahorita vemos cómo, esto significa que no vas a hacer un pin, esto significa que tu oponente va a estar stung, que es como atontado y en el siguiente turno va a tirar con solamente tres dados, esto significa que te vas a subir una vida y por último, pues creo que ya están todos vamos a ver cómo se hace el pin, cuando un oponente te hace un pin con este dado y después en este dado saca pin, tú vas a tener tres oportunidades y esto es muy temático, lo tienes que hacer para sacar manos, entonces tienes tus roles y cada vez que saques puños esos son un acierto, lo vas a apartar, ese es tu primer golpe contra la lona, luego el segundo, no tuve suerte, ese es mi segundo golpe y por mi tercer golpe, pues solamente tuve dos manos, las manos pueden ser de contraataque o de bloqueo, no importa ahorita como me pasó, pues no tuve suerte, entonces yo ya terminé, pero ahorita pues si me pude haber liberado, no? si te hacen tres golpes contra la lona, pues estás eliminado y si no, la pelea continúa para jugar de dos personas, puedes ganar este cinturón de equipo y simplemente vas a jugar uno contra uno pero en tu equipo va a haber dos personas, para hacer el cambio las vas a tener que chocar y tirar un dado para sacar cualquier resultado que no sea miss, si te sale miss o si fallas la chocada estás estuneado y no vas a poder hacer el cambio, cuando te sales del ring vas a ganar una vida y tu amigo va a poder entrar y enfrentarse con el otro equipo en cuanto uno de los dos, pegue contra la lona tres veces, en tres golpes o este knockout, pues pierden y te vas a poder ganar este cinturón bueno pues como vieron es un juego muy sencillo, no tiene mayor complicación, no tiene absolutamente nada de estrategia las acciones simplemente son tirar dados, resolver que es lo que pasa y ver con que otros dados puedes puedes vencer a tu oponente, hay dos maneras, la primera es hacerle muchos daños y la segunda es ponerlo contra la lona y pegar tres veces, no? es como la lucha libre mexicana, donde pues ya, bueno creo que no hay knockouts en la lucha libre mexicana pero bueno, lo puedes noquear y pues ya queda todo, todo lelo es un juego que tiene pues una calidad bastante aceptable el ring, que es mi parte favorita sin duda del juego, está hecho de cartón y tiene unas ligas con las que se hacen las cuerdas y los dados pues están, están impresos, no están grabados, eso creo que está medio malo pero fuera de eso, la calidad está bien hecha, las imágenes me parecen muy divertidas creo que quedan bien con el tema de la lucha, por ahí hay distintos personajes y creo que quedan en el punto exacto de todo este folclore mexicano que llama tanto la atención de la lucha libre, no? para mí es un juego muy divertido, no tiene, no, no, no tengo queja en ese sentido no, no es que sea el juego más estratégico, ni no tiene ningún sentido, casi nada de lo que hagas simplemente vas a resolver los dados, pero jugarlo con el grupo adecuado y en el momento adecuado, la verdad que es sorprendente ver como la gente se inmersa en el juego y pues se divierte mucho, no? no tiene que ser un juego muy complicado para que sea divertido el juego en equipos creo que es mi parte favorita y bueno, tiene por ahí unas habilidades especiales, cada personaje tiene distintos poderes y unas combinaciones killer combo se llaman pero, no sé, en general siempre te olvidas de esas reglas y te dedicas a tirar dados no tiene, no tienen, pues, o sea, tiene otra capa de complejidad cada personaje pero creo que nunca se utiliza pues eso es todo, la verdad que me parece muy divertido creo que estoy sesgado en mi juicio porque soy mexicano y me parece que no hay muchos juegos que demuestren este furor por la lucha libre y más que sean mexicanos, no? me encantan las mascas y demás y pues la verdad que me gusta mucho este juego me parece muy temático y fácil de aprender, sencillo de enseñar y pues eso es todo espero que les haya gustado recuerden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios darle me gusta en facebook, seguirnos en twitter en todos lados estamos, así que no nos dejen pues eso es todo, recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa adiós, Nacho a los Juega Meseros nos encanta el luchador Nacho